Soy la responsable del departamento de carga y de operaciones en el puerto de Edenia. Mi trabajo principalmente es organizar los desembarques y embarques de los buques que salen de nuestro puerto. Para ello me coordino con mis compañeros de los departamentos implicados, ya que nuestra prioridad es una operativa eficiente y puntual para dar un servicio de calidad a nuestros clientes. Gracias por ver el video.